Hola, bienvenidos a Infoar. ¿No sabés cuánto vas a cobrar en enero? Te contamos que las pensiones no contributivas y los jubilados del ANSES ya terminaron de cobrar los haberes del mes de diciembre y se preparan para enero, mes en el cual sólo recibirán su haber sin ningún bono ni aumento, ya que hasta el día de la fecha el gobierno no ha confirmado la renovación del bono de refuerzo de 55.000 pesos ni un aumento por decreto como se viene hablando durante estos días en las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. Lo que sí se sabe es que el gobierno se encuentra trabajando en una nueva fórmula jubilatoria. Antes de continuar con toda la información sobre los cobros para el mes de enero, te pedimos nos regales un me gusta y al final del video nos dejes tu comentario al respecto. Bueno, como ya es de costumbre, comenzarán a cobrar primero las pensiones no contributivas, por lo tanto el calendario de pago para este grupo queda detallado de la siguiente manera. Documentos terminados en 0 y 1 cobran miércoles 3 de enero. Documentos terminados en 2 y 3 cobran jueves 4 de enero. Documentos terminados en 4 y 5 cobran viernes 5 de enero. Documentos terminados en 6 y 7 cobran lunes 8 de enero. Documentos terminados en 8 y 9 cobran martes 9 de enero. Entonces, ¿cuánto van a cobrar cada PNC en el mes de enero? Por el momento, y si el gobierno no anuncia un nuevo aumento o bono a la brevedad, los montos a cobrar por cada pensión no contributiva son los siguientes. PNC por vejez y por invalidez, que equivalen al 70% de una jubilación mínima, cobrarán una VER de 74.000 pesos. PNC por madre de 7 hijos, cobrará una VER de 105.713 pesos. Y si tienen hijos de hasta 14 años, también hay que sumarle el monto actualizado con aumento de la tarjeta alimentar. Y la CUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor y equivale al 80% de una jubilación mínima, cobrará una VER de 84.570 pesos. Y ahora, continuamos con las fechas de cobro de enero de 2024 para los jubilados y pensionados que cobran más de una VER mínimo. Según su terminación del DNI, quedaría detallado de la siguiente manera. Documentos terminados en 0 y 1, cobran miércoles 24 de enero. Documentos terminados en 2 y 3, cobran jueves 25 de enero. Documentos terminados en 4 y 5, cobran viernes 26 de enero. Documentos terminados en 6 y 7, cobran lunes 29 de enero. Documentos terminados en 8 y 9, cobran martes 30 de enero. A continuación, te detallamos el calendario de pago de enero para los jubilados y pensionados que cobran un AVER mínimo, según la terminación del DNI. Documentos terminados en 0, cobran miércoles 10 de enero. Documentos terminados en 1, cobran jueves 11 de enero. Documentos terminados en 2, cobran viernes 12 de enero. Documentos terminados en 3, cobran lunes 15 de enero. Documentos terminados en 4, cobran martes 16 de enero. Documentos terminados en 5, cobran miércoles 17 de enero. Documentos terminados en 6, cobran jueves 18 de enero. Documentos terminados en 7, cobran viernes 19 de enero. Documentos terminas en 8 Cobran lunes 22 de enero Documentos terminas en 9 Cobran martes 23 de enero ¿Y cuánto van a cobrar en total los jubilados y pensionados en el mes de enero? Como les comentábamos anteriormente Si el gobierno no anuncia en estos días un aumento o bono de refuerzo Los haberes jubilatorios quedarían de la siguiente manera Los jubilados y pensionados de la mínima Cobrarán solo un haber de 105.713 pesos Y por otro lado, quienes perciban el haber máximo Cobrarán un total de 711.346 pesos Para terminar, te invitamos a dejar cualquier opinión o consulta en la sección de los comentarios de este video Así entre todos intentamos responderte Y también te animamos a insistir con el ya histórico pedido de la tarjeta alimentar Para todos los jubilados y pensionados A ver si en este año que comienza Incluyen a los adultos mayores en este beneficio tan solicitado por este grupo Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades Dejanos tu comentario Dale me gusta y compartí el video con tus conocidos Gracias y hasta el próximo video